Pescadores están teniendo una gran afectación económica con la venta de langostas. Esto es debido a que el producto no lo pueden mantener vivo por la falta de oxigenación causado por la gran cantidad de sargazo que se tiene en la zona y por lo tanto el precio por kilo disminuye hasta un 60% del que se compra vivo el producto. Sin embargo, el presidente de la cooperativa pesquera de Cozumel, José Ángel Canto No, indicó que les ha favorecido que se esté capturando una gran cantidad de productos. Con todas las condiciones adversas que hemos tenido atípicas del sargazo, pues realmente las condiciones de pesca han sido muy favorables. Hemos tenido problemas en cuanto a la pérdida de kilogramos de langosta dentro de la comercialización a la hora que el pescador hace sus faenas y se le muere dentro del agua, porque hay una gran contaminación del sargazo. Este sargazo realmente la contaminación viene siendo más que nada el oxígeno que le hace falta a la langosta al encontrarse estas algas marinas dentro del mismo mar y esto es lo que nos está perjudicando realmente al hacer las faenas de los pescadores. Pero afortunadamente de lo malo hay cosas buenas que realmente pues la pesca ha estado muy favorable. Con toda esta cuestión del sargazo, pues al llegar a la langosta a las empresas en Cancún y en Puerto Morelos, pues hay realmente una mortandad de langosta que por la oxigenación que trae estas algas marinas que nosotros le decimos, no vayamos tanto como contaminantes, sino que es una falta de oxigenación a la langosta, pues está llegando un poco débil y no puede ser capaz la langosta de aguantar la resistencia que debe tener para llegar viva el producto y se está muriendo y esta langosta la pagan a un precio de hasta un 60% menos de su valor. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo.